¡Eh! ¿Cómo estás? ¡Aquí va, Juan! ¡Qué busca el carajo, amigo! Un gustazo, un gustazo verlo, de verdad, de verdad. ¡Eh, eh, eh! Oye, falta un invitado, güey. No, ya salió, aquí ya. ¡Ay, cabrón, te ves, medio metro! ¡Vente, vente, véngase, véngase! ¡Sabe! ¡Eh, la roda, la roda! ¡Ahorita de la chaquetita, medio metro! ¡Ahorita de la chaquetita! ¡Chaquetita, chaquetita, chaquetita, chaquetita! Oigan, quiero ver, quiero ver algo. Vamos a ver el bar porque me le hicieron falta en el área con Messi. ¿Vamos a ver? Sí. ¿Pone de play? Falta sin balón, es exclusión. ¡Eh, güey! ¡Aquítenme ese bicho gordo, por favor, güey! ¡Sos mamá, estoy bien, ántala! Oigan, si la luchadora se cayó ahí, esa es una barda para medio metro, güey. ¡Medio metro! ¡Aplauso, por favor! ¡Tomen asiento, vente para acá, medio metro! Oigan, ¿sí puedo decir eso o no puedo decir de qué? ¡Traca, traca, 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 es así, ¿verdad? ¡Traca, traca, traca, cosa! ¡Venga, medio metro, medio metro! ¡El paso, el paso de la chaquetita, de la chaquetita! ¡Ah, ah! ¡Para acá y para acá! ¡Oh! Oigan, medio metro! ¡El original! ¡El original! ¡Cuanto la vean, le voy a tirar el chingadazo de donde esté, güey! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Una mosca, güey! ¡Tení un ratote! ¿Cuál mosca, Óscar? ¡No, no, güey! ¡Son las gomitas! ¡Ya te explotó, güey! ¡Ya te explotó, Óscar! ¡Se me hace! ¡Discúlpenlos, discúlpenlos! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Óscar! ¡Ahí está! ¡No! ¡No, Óscar! ¡Qué es esto, güey! ¡La tele es la única que tenemos, güey! ¡Es para las menciones! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡No! ¡Masta, sube! ¡No, no! ¡Aplausos, biómetro!